simultáneamente a la elección de los dos secretarios de esta mesa. Cada diputado escribirá el nombre del que desee elegir para secretario en la papeleta azul. Resultará elegido secretario primero el que obtenga mayor número de votos y secretario segundo el que le siga. Si en la votación se produjera empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede resuelto. Por tanto, se va a realizar la votación efectuándose de nuevo el llamamiento por orden alfabético y votará al final la mesa de edad. Don Francisco Martín Bernabé Pérez. Doña Consuelo Cano Hernández. Doña Isabel María Casalduero Jódar. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Don Antonio de Urbina Yeregui. Doña María Patricia Fernández López. Don Luis Francisco Fernández Martínez. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Don Rafael González Tobar Don Antonio Guillamón Insa Doña Encarnación Guillén Navarro Don Emilio Ibarz Ferrer Don Francisco Jodar Alonso Don Fernando López Miras Doña María López Montalbán Don Miguel Ángel López Morel Don Joaquín López Pagán Doña Presentación López Piñero Don Alfonso Martínez Baños Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán Don Ángel Rafael Martínez Lorente Don Víctor Manuel Martínez Muñoz Don Manuel Molina Bois Don Juan José Molina Gallardo Doña María Rosario Montero Rodríguez Don Jesús Navarro Jiménez Don Marcos Ortuño Soto Don Juan Pagán Sánchez Don Andrés Pedreño Cánovas Don Juan Luis Pedreño Molina Doña Rosa Peñalber Pérez Doña María Elena Ruiz Balderas Doña María Elena Ruiz Balderas Don Miguel Sánchez López Don Pedro Antonio Sánchez López Don Domingo José Segado Martínez Doña Isabel María Soler Hernández Doña Isabel María Soler Hernández Doña Violante Tomás Olivares Doña Violante Tomás Olivares Don Óscar Urralburu Arza Vota la mesa Vota la mesa Doña Inmaculada González Romero Doña Ascensión Ludeña López Y Don Juan Guillamón Álvarez Gracias 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 Luis Fernando Fernando López Nira Fernando López Nira Fernando López Nira Luis Fernando 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 López Nira Fernando Luis Francisco Fernández 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 Luis Fernando Fernández Fernando Martínez, a favor de Francisco Fernández Martínez, 23. Y de Fernando Martínez, Fernando Martínez. Y de Francisco, a favor de Fernando Martínez, 23. Gracias. 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 Realizado el escrutinio de la votación para la elección de secretarios, el resultado es el siguiente. Votos emitidos, 45. Votos válidos, 45. Votos en blanco, 0. Votos nulos, 0. Votos a favor de Francisco Fernández Martínez, 23. Votos a favor de don Fernando López Miras, 22. Queda proclamado secretario primero de la Asamblea Regional de Murcia, perdón, secretario primero de la Asamblea Regional de Murcia, don Luis Francisco Fernández Martínez. Queda proclamado. Queda proclamado secretario segundo de la Asamblea Regional de Murcia, don Fernando López Miras. Gracias. 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 Gracias.